Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a este nuevo análisis series donde vamos a analizar el tercer capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos. Pero primero, como siempre, dentro, dentro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo análisis series de Juego de Tronos. La verdad tenía muchísimas ganas de traeros cada semana un nuevo análisis de Juego de Tronos justo después de ver cada capítulo de esta séptima temporada. La verdad este tercer capítulo me ha gustado mucho, yo creo que un poco cada capítulo va superando en varias escenas a la anterior. Por fin nos hemos encontrado con ese esperadísimo encuentro entre Jon Snow y Daenerys Targaryen. La verdad no hemos tenido que esperar mucho, prácticamente ha sido el inicio del capítulo en la que la verdad no ha habido muchísima muy buena relación, por decirlo así, entre Daenerys y Jon Snow. La verdad no ha creído a Jon Snow sobre los caminantes blancos, pero de momento lo que la ha dejado ha sido extraer Vidriagon para poder fabricar las armas y poder tener, por decirlo así, una especie de alianza en el futuro. Pero parece ser que las posturas entre ellos no van a ser muy buenas de momento. Parece ser que Eurion ha llegado finalmente a King's Landing con sus regalitos para Cersei y Cersei ha conseguido la venganza contra la muerte de su hija con el mismo veneno que mataron a su hija. Y de la misma forma haciendo que la hija, en este caso de la reina de Dorne, vaya a morir y la reina vaya a ver poco a poco encadenada como su hija muere. La verdad ha sido una escena bastante impactante, no me lo esperaba de esa forma y bueno, veremos exactamente que va a hacer Eurion con su sobrina. Que eso de momento nos lo han dejado para el siguiente capítulo. De momento no hemos visto, ha llegado a King's Landing encadenada, pero de momento no lo hemos visto. Lo que hemos visto ha sido Eurion siendo rescatado, pero todo el mundo sabe exactamente lo cobarde que es porque no ha hecho nada por salvar a su hermana. Nos encontramos a Sansa en el norte, la verdad dirigiéndolo todo bastante bien y nos encontramos un esperadísimo reencuentro. En un principio yo pensaba que iba a ser Arya, que por cierto no ha salido en todo el capítulo. Hemos tenido la ausencia de Arya Stark en todo el capítulo, sino que ha llegado Brad. Muy distinto a como Sansa lo recuerda y contándole que ahora es el cuervo de tres ojos y un poco veremos que es lo que va a ocurrir con Sansa. Pero parece ser que Sansa también tiene la cabeza bastante atormentada. En este caso el gran amigo, por decirlo así, de Daenerys Targaryen por fin se ha curado gracias a Sansa. Que finalmente no ha sido expulsado de la Ciudadela, sino que va a continuar debido a que bueno, finalmente la ha curado. Y veremos ese reencuentro cuando llegue otra vez con Daenerys Targaryen. Finalmente nos encontramos a los Inmaculados atacando Roca Casterly, como en un principio estaba de acuerdo, pero con muy pocos Lannisters. Ya que finalmente ha sido una trampa para Gusano Gris y su ejército cuando hemos visto a Euron atacando directamente a toda la flota de nuevo de los Inmaculados. Donde estaba el ejército de los Lannisters, concretamente atacando a los Tyrell y venenando y asesinando a su dueña. La verdad ha sido una muerte que tarde o temprano tenía que llegar, pero bueno, la verdad ha sido muy buena. Sobre todo cuando ya ha tomado el veneno confesarle a Jaime Lannister que ella fue la que puso el veneno y la que asesinó a su hijo. En este caso a Geoffrey. La verdad ha sido un capítulo muy inquietante, muy bueno de Juego de Tronos. Estoy esperando ya el siguiente, queda muy poquito. Solo quedan cuatro capítulos para este final de temporada. Y bueno, como no, lo seguiremos analizando semana tras semana aquí en Playgame. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.